Estamos en la calle La Gasca, aquí en San Pedro Alcántara, donde se organiza el mercadillo cada año, mercadillo navideño, organizado con la Tierra de Salcardía y también con la PIMEPA. Bueno, ya vemos que está todo lleno y están todos los puestos en la calle, en las que hay también muchas ofertas, hay que aprovechar para hacer las compras. Pero no solamente aquí en la calle La Gasca, también está la calle Marqués del Duero y la calle Córdoba, donde va a haber también muchas actuaciones muy bonitas y variadas, y bueno, y fiesta todo el día. Las asociaciones también hacen sus días, sus meriendas solidarias con churros y chocolates. Bueno, va a ser un día fabuloso para disfrutarlo, en familia, para hacer las compras, y sobre todo, pues para disfrutar de esta energía que nos da el sol, que nos dé esa fuerza para seguir adelante, y para que el año 2023 venga también con esa energía y con esa fuerza que necesitamos para cada día, llevar el trabajo, la familia y todo adelante. Pero hoy desconectamos un poco y nos dedicamos a las compras, pues vamos a ver lo que nos ofrecen estos comerciantes. Bueno, pues vamos a hablar con Rocio, que además ya tiene una asociación y nos ha traído muchas cositas que podemos disfrutar la hora en esta fiesta y también aprovechar para algún regalito, que están los precios muy económicos, ¿verdad, Rocio? Bueno, que sois repetidores todos los años que venís, ¿no? Todos los años venimos, nos encanta el mercado, hay mucha gente, mucha animación. Y lo que hacemos aquí es liquidar un poquito la temporada de verano, invierno, y también tenés cosas nuevas, artesanales, como los pendientes, las pulserillas. Bueno, Rocio, tenés una asociación, ¿no? Yo me tenés con una asociación. ¿Cómo se llama? Acua, la de aquí de San Pedro. ¿Cuál es el objetivo de esa asociación? Bueno, el objetivo es ponernos en los paseos marítimos y vender cosas artesanales a la gente que va por allí paseando y tal. Bueno, cosa bonita. Bueno, tenemos un caballero. ¿Cómo se llama usted? José Antonio. José Antonio, qué difícil es regalarle a los hombres, siempre, para mujeres hay muchas cosas, pero para los hombres nunca acertamos. ¿Qué le gustaría, por ejemplo, a usted que le regalara? Como hombre, ¿cuáles son sus regalos favoritos para esta casa? Cualquier regalo es bueno, sí. Cualquier regalo, ¿no? Escume, corbata, paleta, o un sombrero, que mira, que también, ¿no? Pero, sobre todo, las cosas artesanales se está perdiendo mucho lo que haces cosas manualmente y eso hay que animar a la gente a que compre ese tipo de productos, porque cuesta mucho hacerlo y es una cosa única y original. Pues nada, muchas gracias, que tengáis mucha suerte hoy, bien, dais mucho. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. 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 Y bueno, ya vemos aquí estos quesos que por aquí se adelantan, el Pinsapo, Serranía de la Nieve, la Serra de la Nieve. Cuéntenme un poquito de... Hola, vengo de la cooperativa de Agasur, que fabricamos con la marca del Pinsapo, y entonces todo lo que fabricamos es leche de cabra, de producción propia. Y tenemos queso de varias... pues tenemos desde el Gran Reserva de Leche Cruda, madurado de leche cruda, después tenemos el pasteurizado, curado pasteurizado, este que va macerado en vino dulce, en vino Pedro Ximénez, el semicurado de capa natural, ese que va con cobertura de romero y aquel de pimentón. Bueno, ya sabemos que uva con queso, saben a beso, por eso ha preparado una brochetita. Aquí tenemos una brochetita, muy económica, a euro la brochetita, para el que quiera degustar nuestro queso con uva. Bueno, pues enhorabuena y que tenga mucho éxito en este mercallio navideño de San Pedro. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente, Feliz Navidad. 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 Gracias. 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 Los pastores que supieron que el niño venía a descer Los pastores que supieron que el niño venía a descer Los pastores que supieron que el niño venía a descer Los pastores que supieron que el niño venía a descer Los pastores que supieron que el niño venía a descer El間retia de Pan overall en los pastores como no en los muchísimos icons Los pastores de los pastores como no en los camаетеos Bueno, vamos a entrevistar a Jana, que ya todos los años, bueno, con la pandemia no se ha podido hacer, pero ahora se retoma y esta merienda solidaria va a ser hoy, ¿no, Jana? Sí, hoy tendremos la merienda solidaria a favor de la Asociación Principito, que es una asociación de autismo, donde se informa a todos los padres, les da talleres, pues trabajamos con los niños, es una asociación que trabaja muchísimo y ya llevo haciendo la merienda solidaria desde cuando empezó la asociación y ahí es una cosa tradicional que ya no se puede cambiar, entonces, pues todos los años, todas las navidades, se hace la merienda solidaria a favor de estos niños. ¿Qué tienen vuestros churros? ¿Qué son los mejores churros? Muchas gracias, pues tenemos los churros con chocolate, con café, con bachitos, con lo que quieran, y son tres euritos, tres euros que entran, que van todos a beneficio de Asociación Principito, así que nada, llamo a la gente a que vengan, que se lo pasen bien, porque no vamos a tener animación para los niños, animación para los mayores, un cantante que es muy famoso, Galán Galán, que vas a cantar aquí, luego nuestro Papá Noel y todo lo que podamos para que salga una tarde buenísima, como todos los años, como lo hemos dicho todos los años. ¡Felicidades, Hanna, por lo que hace! ¡Feliz Navidad! Igualmente, ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! Hablamos con Melani Russo, hoy que es el mercadillo navideño en San Pedro Alcántara, y ella, bueno, fue una mujer, de estas mujeres 10, que, bueno, emprendieron su negocio, dejaron, pues, su trabajo de día a día y para crecer con todo su sueño, lo realizó aquí en San Pedro Alcántara, vamos a hablar con ella, que me hace mucha ilusión, tú sabes, de entrevistarte, hace muchos años que nos conocemos, y me da mucha alegría que ya tu sueño se cumpliera, que era, que me lo habías comentado, yo quería abrir un negocio, aquí lo tienes, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido emprender esto? Ha sido muy complicado, pero cuando se hace las cosas con ilusión y con muchas ganas, nada cuesta, pero la verdad que es complicado porque me he arriesgado mucho y mi carta es 100% vegetal, no tengo nada de carne ni nada de pescado, pero es un tipo de vegetal diferente a lo que acostumbramos a ver, no tengo tofu, no tengo quinoa, aquí lo que hemos intentado hacer es imitar los productos tradicionales con los que nos hemos criado, pero en versión vegana, o sea, yo tengo hamburguesas que saben a ternera, con bacon, con cheddar y es todo 100% vegetal, tengo lasañas hechas caseras con la típica salsa que está 5 horitas a fuego lento de mi abuela, la receta, y luego pues hay perrito caliente, hay pizzas de bacon, pizzas de chorizo, yo creo mis propios chorizos, y es todo sin tortura animal. Pero la verdad que cada vez más optamos por cuidarnos y cada vez vemos más vegetarianos, veganos, cada día nos encontramos con alguien que me dice no soy vegetariana o soy vegana, la verdad que hay que cuidarse y son alimentos sanos y muy recomendados. Totalmente, es lo que siempre digo, no hace falta ser vegano para venir aquí, porque hoy en día está de moda el cuidarse, el fitness, los gimnasios, y aquí pues si sabemos que la carne es malo todos los días, no hace falta tampoco el que no quiera dejar de comerla, pero por lo menos que sepa que una vez o dos a la semana puede venir aquí a comer algo que le va a saber, igual que si comiese carne, pero es vegetal, 100%. ¿Tienes abierto todos los días? Abro de momento, como estoy solita para todo, puedo abrir solo 5 días, entonces abro de martes a sábado y es turno partido. De momento estamos abriendo desde la 1 hasta las 4 y desde las 7, 7 y media hasta el cierre. Y ahora de esta fecha navideña, que es Nochebuena, Navidad, todos estos días, ¿has hecho un menú especial o tenéis algo especial? No, porque al ser todo tan nuevo y al no tener todavía una muy gran clientela, es complicado hacer todavía un menú navideño cuando no hay tanta demanda de vegetal. Entonces, no me va mal, me va bien, estoy empezando, pero reconozco que para hacerme en un navideño necesito una clientela un poquito más grande, poco a poco. En los años futuros seguramente prepararemos algo muy especial. Un especial cariño que le ponéis a todos, ¿no? Totalmente. ¿Qué le pides al 2023? Al 2023 le pido que venga todo con mucha salud, que esté todo el mundo feliz y que venga más gente a conocer lo que he montado porque no vais a quedar defraudados. La comida está riquísima, buen trato, tenemos mucho amor que dar a los clientes y espero que conozcáis el Fénix Beljambeck. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. ¡Gracias! 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 pero es una tradición que no se debe perder nunca porque es algo nuestro, algo puro, algo propio. Así que nosotros vamos a hacer unas cositas, cosas populares para que todo el mundo pueda tratar y vamos a hacer también cosas nuestras propias de la pastoral de Norte que solamente la que estamos nosotros, ya que tuvimos la suerte de tener un poeta en el ámbito que era Miguel Mata y que esta pastoral data como de 50 años, no lo estoy recordando. La gente que hemos retomado otra vez, ya se fue, se vino y ahora hemos retomado otra vez pero la historia de esta pastoral de Norte va a tener sobre 50 años. Así que espero que os guste por todos nosotros la pastoral de Norte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!